La luna es un oso seco, las flores no valen nada Lo que vale son tus brazos, el dolor de noche Me da un brazar, entre ráfaga y destello De vida en sal, al hielo lejos Con un ritmo hipnótico En un amanecer, sin tiempo, sin tiempo Me da un brazar, entre ráfaga y destello En un deserto roso En un deserto roso En un deserto roso En un deserto roso En un deserto roso